Pensar en el pasado y ser feliz, ser feliz Hablar con uno mismo y sonreír, sonreír Soñar que entre los hombres hay amor, hay amor Es vivir, es vivir, es vivir Llorar porque te aflige un gran dolor, gran dolor Luchar por conseguir una ilusión, qué ilusión Reír porque la dicha te alcanzó, te alcanzó Es vivir, es vivir, es vivir Pensar, hablar, soñar Llorar, luchar, reír Sentir, amar, sufrir Eso es vivir, vivir Pensar, hablar, soñar Llorar, llorar, luchar, reír Sentir, amar, sufrir Soñar lo que fue nuestro, beber en las pasiones Caminar siempre adelante Aunque tengas que sufrir Eso es vivir Eso es vivir, vivir Pensar, hablar, soñar Pensar, hablar, soñar Pensar, hablar, soñar Llorar, luchar, reír Sentir, amar, sufrir Sentir, amar, sufrir Las pasiones Caminar siempre adelante Aunque tengas que sufrir Eso es vivir Trabajo siempre Espero estar